Por segundo año consecutivo, la empresa Global Alimentos firma un convenio con Hospital Bloom denominado Pancita Llena Corazón Contento, que busca garantizar una alimentación adecuada y nutritiva a los pacientes. Mensualmente, Global Alimentos entregará 250 libras de espagueti Doña Blanca, 200 libras de harina de maíz Doña Blanca, 200 libras de harimaza suave, 300 libras de arroz San Pedro y 300 libras de frijol Don Frijol. Todo esto valorado en más de 6 mil dólares anuales. La cuota alimenticia se suma a la cuota de alimentación sostenida por el nosocomio. El enfoque es de niños desde un año hasta los 18 que posean enfermedades crónicas. Por su parte, las autoridades del Hospital Bloom agradecieron la ayuda de la empresa y su contribución a la salud de los niños y niñas que son atendidos.